Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones, la clave que le permitió a Ucrania destruir parte de la flota rusa en el Mar Negro. Particianos ucranianos que participaron de la operación revelaron la fuente de información que resultó vital para perpetrar el ataque contra las tropas de Putin. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. En el marco de la cruda contraofensiva, las fuerzas ucranianas asestaron la semana pasada un duro golpe a las tropas de Vladimir Putin al atacar el cuartel general de la flota rusa del Mar Negro. Tras más de un año y medio de invasión, cada vez son más las muestras de debilitamiento en el seno del ejército ruso, algo que se ve reflejado en la pérdida de territorios previamente conquistados, así como en el rendimiento de los soldados. Miembros del movimiento particiano de ucranianos y tártaros en Crimea que participaron del ataque que revelaron en el portal un factor que resultó clave para llevar a cabo el devastador bombardeo, la incapacidad de Moscú para pagar a término los salarios a sus militares. Ante esa situación, producto del profundo desgaste que están sufriendo las tropas invasoras, los partisanos ucranianos recibieron de parte de comandantes rusos de alto rango y formación clave sobre la ubicación y las actividades del ejército de Putin a cambio de recompensas financieras. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias, presidente. Presidente, la postura de China en cuanto al tema de Ucrania es clara y coherente. El presidente Xi Jinping presentó cuatro elementos con propuestas para lo que debería ser la comunidad internacional. Se han convertido en orientaciones clave para China al momento de gestionar el tema ucraniano. Creemos que la soberanía e integridad territorial de todos los países deberían respetarse. Se deberían observar los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las preocupaciones de seguridad legítimas de todos los países deberían tomarse muy en serio y todos los esfuerzos tendientes a solucionar la crisis deberían apoyarse. En febrero de este año publicamos la postura de China sobre la solución política de la crisis en Ucrania presentamos 12 propuestas como respetar la soberanía, cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones, detener las sanciones unilaterales, etc. El mensaje principal es que hay que facilitar conversaciones de paz. China ha estado en estrecha comunicación sobre el tema de la crisis con distintas partes interesadas y otros miembros de la comunidad internacional. El representante especial del gobierno chino sobre cuestiones euroasiáticas ha viajado a los países concernidos y participó en la Conferencia Mundial sobre Ucrania en Jeddah. China ha facilitado conversaciones de paz en Songwei y ha desempeñado un papel positivo y constructivo para solucionar la crisis en Ucrania. Presidente, la crisis en Ucrania continúa. La situación en los campos de batalla ha tenido secuelas para la comunidad internacional. La crisis en Ucrania se ha convertido en lo que es hoy por toda una gama de razones complejas y serias. Una crisis prolongada en Ucrania es algo que nos perjudica a todos. A la luz de la situación actual quisiera formular las siguientes observaciones. En primer lugar, los estados se deben comprometer con las negociaciones de paz. La historia nos ha enseñado que en los conflictos no hay ganadores, que la guerra no soluciona los problemas. La búsqueda de la seguridad total y cualquier esfuerzo por evitar la confrontación no prosperará. Por difícil que sea la tarea, es importante trabajar en pos de una solución política. Hay que ayudar a las partes concernidas a buscar el consenso, a lanzar conversaciones de paz y detener las hostilidades lo más pronto posible. Con este fin, la comunidad internacional debe crear las condiciones necesarias para este trabajo. Las partes interesadas deben adoptar una perspectiva a largo plazo y defender la visión de una seguridad cooperativa y sostenible para todos. Deben respetar las preocupaciones legítimas de seguridad de cada cual y promover la construcción de una arquitectura de seguridad equilibrada y sostenible en Europa. Segundo, no se debe echar leña al fuego. Todas las partes deben hacer gala de moderación y no deben aumentar ni acelerar las tensiones. Deben abstenerse de cualquier iniciativa que dé lugar a una escalada paulatina de la situación y deben trabajar para crear las condiciones necesarias para una solución política. Debemos salvaguardar la seguridad nuclear y prevenir accidentes nucleares de origen humano. Tercero, gestionar los riesgos de contagio. La crisis ucraniana ha dado un duro golpe a la recuperación del mundo y la economía del mundo. Ha afectado de manera muy grave la seguridad financiera y alimentaria del mundo. Los países en desarrollo son los principales afectados. Los países pertinentes deben dejar de abusar las sanciones unilaterales y deben proteger las cadenas de producción y suministro mundiales. Nosotros apoyamos a las partes para que mantengan la comunicación con Rusia y Ucrania en cuanto a la iniciativa del Mar Negro y deben tener en cuenta las preocupaciones de ambas partes para proteger de manera sincera la seguridad alimentaria mundial. Cuarto, aliviar la crisis humanitaria. En 2023, 339 millones de personas en el mundo necesitan ayuda humanitaria. 70 millones más que a principios de 2022. La crisis en Ucrania ha provocado el desplazamiento de millones de personas y ha destruido infraestructuras a gran escala que son importantes. Las partes del conflicto deben observar de manera estricta el DIH y seguir los principios de necesidad, distinción y proporcionalidad. Deben proteger a los civiles y las infraestructuras civiles y deben proporcionar un acceso humanitario rápido, seguro e irrestricto para aliviar el sufrimiento de los civiles. La comunidad internacional y las instituciones humanitarias deben respetar los principios de la ayuda humanitaria y redoblar sus esfuerzos para ayudar a las personas afectadas. China le brinda una gran importancia a la situación humanitaria en Ucrania. A principios de la crisis, presentamos una iniciativa con seis elementos para prevenir una crisis humanitaria en masa y siempre hemos desempeñado un papel constructivo para aliviar la situación humanitaria. Hemos realizado múltiples envíos de suministros humanitarios a Ucrania. Presidente, China seguirá comprometida con el verdadero multilateralismo y nuestros objetivos. Y siempre estaremos de parte del diálogo de la paz y el lado correcto de la historia. Estamos listos para trabajar con los miembros del Consejo de Seguridad y las partes interesadas para seguir desempeñando un papel constructivo en la solución pacífica de la crisis en Ucrania. Gracias, Presidente. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.